Hola, hola, pues mirad, voy a hacer una empanadilla de morcilla, la cual en la masa va a llevar lo siguiente aceite de oliva, cerveza, harina, sal y pimentón dulce y luego relleno ya sabéis que es la morcilla pues voy a empezar por preparar la base de la masa, un segundo que lo prepare todo bien bueno, pues veis el kilo de harina, lo vamos a hinchar en teretito muy bien, vamos a echar kilo de harina, ahora vamos a echar esto de sal, muy bien el pimentón, en vez de echar con la cucharada, mirad, lo vamos a estorrear así todo, así ahora, así, para que se mezcle bien, lo ves el pimentón, le vamos a echar un poquito de aceite de oliva, mirad una, dos, tres cucharadas y media más, muy bien, tres cucharadas y media, ¿vale? de aceite de oliva, quiere ganar, ahora le vamos a echar la cerveza, para poder mezclar bien, cerveza, vamos a echarle la que le haga falta nada más, ¿eh? hay que menear bien, para que se vaya mezclando, ¿eh? hay que echarle más, ¿eh? porque todavía le falta, ¿lo veis? hay que menearlo muy bien, ¿eh? para que se mezcle todo y salga una masa estupenda mirad, le falta todavía un poquito más, ¿eh? así, con la cuchara vamos meneando así, mirad, ¿lo veis? como se mezcla todo muy bien, así, así veis, mirad, lo que nos ha hecho falta, un segundito, mirad, le hemos echado casi tres tercios, queda en esta hora más de cerveza, para que tengáis la medida exacta, porque la cerveza no sabía exactamente cuánto había que echar para esta cantidad, porque normalmente hago menos, le ha quedado un vasito nada más, lo demás todo aquí, pues ahora consiste en mezclarlo bien, ¿vale? y yo para mezclarlo, para mezclarlo, yo uso esta cuchara de madera, que me gusta más que esta de acero, mirad, hago así, un segundo, hago así, porque mirad, con esta, con esta, es más dura, mejor, para mezclarlo, ¿veis? así se va mezclando todo, porque abajo, aunque parezca que está seca, abajo queda todavía harina, ¿veis? mirad la harina que queda abajo, ¿lo veis? que está todavía seca, entonces hay que mezclarlo bien, así, 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 uff, que rico huele, y no lleva nada, ¿eh? esto no lleva levadura, ¿eh? yo no le echo levadera a la enfonada, ¿eh? no sé si la gente le echará, pero yo no, bueno, voy a mezclarlo un poquito más para que se me ponga más durita y se vaya secando todavía, y ahora cuando la tengo, le enseño, ¿vale? bueno, pues estoy rompiendo las morcillas para sacar la masa, ¿o veis? así, genial, ¿un segundo? bueno, vamos a sacar esta también, hacemos un corte por aquí, chachachachachá, Y sale todo. quitamos la masa, veis, que fácil, aunque parezca difícil no es tan difícil, uff, pasa que te llenas todo de grasa. Ahora otro, le damos la vuelta Así, mira, te ha sido más rápido, ¿lo ves? Y ahora la que nos queda Otra Le damos la vuelta Así, ¿lo veis? Y esto ya a la basura Un segundito Bueno, lo vamos a echar en este bol Aquí Y ahora vamos a hacer un preparadito Para que esté más suave la morcilla Y no esté tan fuerte ¿Ves? Mirad Un segundito Que ahora os lo enseño Un truquillo para que no Este luego pringosa Ahora echamos la morcilla aquí Epa, así caiga Así El fuego lo más lento posible Me cuesta velocidad 3 Para que se mezcle bien toda Y un truco para que no esté aceitosa Ni nada es echarle un poquito de harina Pero un poquito, mirad Qué poquito le he echado ¿Lo veis? Ahora lo mezclamos bien Es para que luego no suerte tanto aceite Cuando lo metamos en el horno, ¿eh? ¿Lo veis? Qué poquito le he echado Pero un poquito hay que echarle Si vosotros queréis Y le podéis echar más, ¿vale? Bueno, pues ya le hemos calentado un poquito Con el rico de chispita de harina que le hemos echado ¿Veis? Ya está Ya está para hacer la emparadilla Un segundo Mirad, he echado un poquito de harina Porque vamos a echar ya la masa aquí encima Entonces hay que echar un poquito de harina Para que no se nos pegue En el silectone Así, mirad Ahí va Es que está blanda, ¿eh? Está bien durita Bueno, voy a limpiar esto bien Y ahora lo seguimos Bueno, mirad Ahora seguimos amasándola, ¿no? Hecha un poquito de harina para que no se pegue Hay que seguir amasándola A que se ponga durita Más todavía, ¿vale? Es que está un poco pegajosa Entonces Mirad Así Así Yo para amasar me gusta usar la cuchara esta y la espátula Para Si en un momento dado tengo que hacer cualquier cosa No tenéis que ir corriendo a lavarme las manos Y todo así Lo hago así Lo veo como más limpio, ¿ves? Voy a echar un poquito más de harina Pues estoy viendo que le falta ¿Vale? Uff Así Muy bien Así vamos estupendamente, ¿eh? Mirad que bien va Así Bueno Ahí vamos Ya le falta un pelín Ya seguí amasando Bueno, pues mirad Ya no se pega tanto, ¿ves? Está la masa en su punto Para empezar a hacer la empanada ¿Vale? Bueno Le voy a echar un poquito más de harina por aquí Así Ahí se queda ¿Vale? Que estupenda se ha quedado Una masa estupenda Bueno, voy a empezar a preparar las llantas Para ir haciendo la empanadilla Un segundo Bueno Bueno, pues mirad Le voy a hacer una empanadilla aquí ya Un segundo Lo he puesto aquí Mirad Un pegotito de A ver Un poquito de morcilla ¿Lo veis? Ahora Ahí Otro corte más por aquí Aquí en la harina Aquí en la harina le doy una huertecita así ¿Lo veis? Hago una bola Ahora hago así A ver Otro plegotito por aquí Que lleve condimento Que no vaya vacía Otro cortecito así Más o menos Una empanadilla Bueno, voy a hacer varias más Y ahora os la enseño ya cuando las tenga hechas ¿Vale? Bueno, pues mirad Oh, te he secado el trípode Voy a batir el huevo Porque ahora hay que echarle por encima Un poquito de huevo Para darle brillo ¿Vale? Un segundo Vale Vale Con esta brochita de silicona Se moja bien Y se da Y se da Bueno, pues mirad Le hemos dado huevo ya A todas Ahora vamos a intentar Meterla al horno ¿Vale? Bueno, mirad Ya está en el horno Ya está cogiendo formita y color ¿Vale? Le queda muy poquito Bueno, pues mirad La primera parte Ya están fuera Están ¡Wow! Que queman Que no vean Pero mirad Hechas por fuera Por arriba Y por abajo ¿Lo veis? Y estoy haciendo también Mirad Rosquillas con la misma masa Mirad que pintaza ¡Wow! Que rica Bueno, pues todas las empanadillas Terminadas Y todas son de morcilla ¿Vale? Pues ya habéis visto Lo fácil y rápido Que es de hacer Empanadillas de morcilla Rica Fácil Y buenísima Mirad ¡Wow! Están quemando Pero esto es una maravilla Bueno, pues espero que os animéis Y vosotros también las hagáis Tan ricas Y tan buenas Y nada, ya sabéis Animad a que la gente se suscriba a mi canal de YouTube Que ya sabéis que Sevilla cocinando rico A ver si llegamos pronto a los mil Muchas gracias a todos